y abierto. Muchas gracias, Luis. Bueno, agradezco para empezar la invitación a la Fundación, a su Presidenta, a Juan, su Director, y por supuesto también a Ernesto, que yo creo que debería hablar él más bien de León que yo, porque León es ejerciente desde hace mucho más años, pero por obra y gracia de esta invitación me toca a mí, y además en una hora que debo al único orden arbitrario no cuestionado, que es el alfabético. Bien, en todo caso, vaya por delante la confesión de que se trata de una cuestión muy neulosa. Somos, esa es una pregunta muy difícil de responder, y más desde León todavía, el díscolo, el cazurro, el morugo, como decía hace muy poco tiempo Julio Llamazares en un artículo de prensa, ¿no? Ese leonés medio camino entre las dos definiciones que la Real Academia da del cazurro, el taimado y el tozudo, de alguna manera responde a unos caracteres nacionales, al mito de los caracteres nacionales o territoriales que ya fue desacreditado a lo largo del siglo XX y que, por lo tanto, poco sirve para el análisis de cualquier tema cultural, ya se ha dicho aquí, y que, si acaso, se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de empeño por la forja de ciertas identidades al albur de una nueva delimitación territorial administrativa en nuestro país que ha traído como consecuencia bueno, pues algunos, digamos, ciertos procesos formativos y otros deformativos. No hay que olvidar que en este sentido, si bien Castilla y León tienen una cierta coherencia, desde el punto de vista histórico y cultural, podríamos hablar de que no lo es tal, teniendo en cuenta que Castilla siempre fue Cantabria, siempre fue La Rioja, etc. En todo caso, vaya por delante el hecho de que ser de algún sitio no tiene ningún mérito, para empezar, porque es una cosa que no se elige. Con lo cual, lo meritorio, también se ha dicho aquí, es hacer por algún sitio. Podríamos citar a Santayana, que también se ha traído a colación, pero me gustaría más una de las mejores frases de Cervantes, aprovechando que el centenario pasa por aquí, cuando dice que nadie es más que nadie si no hace más que nadie. En ese sentido, de lo que hablaré, y de ahí el intento de despejar esa niebla en esta intervención, que nadie espere una testamentaría o inventario de las actuaciones culturales que se realizan, sino fundamentalmente de una percepción sobre lo que tenemos y lo que hacemos con ello. Porque somos, realmente, lo que hacemos con aquello que tenemos, de alguna manera. Aparte también, como lo dijo Pedro muy bien esta mañana, lo que contamos con aquello que hacemos, y en los museos precisamente nos dedicamos a eso a contar. También es cierto que es una cuestión esta del somos bastante elusiva y, sobre todo, eludida habitualmente en el diagnóstico y en el autoanálisis, quizá algo de psicoanálisis, de la cultura en nuestro país desde el punto de vista de la administración, que suele poner antes el carro que los bueyes, el contenedor que los contenidos, y suele dedicarse más a tener que a mantener. En ese sentido, felicito esta iniciativa porque me parece que, más allá de sus resultados y del carácter experimental y primerizo que en todo caso tiene, pues no deja de ser una buena idea. Es también una cuestión muy variopinta. Como podéis suponeros, por los que estamos convocados aquí, no sólo los que estamos en esta mesa, sino también los que os sentáis en este salón, cada uno trae la canción que quiere escuchar y pone el acento donde quiere, puede o sabe. Y por eso, insisto, como cuestión inabarcable, no voy a hacer, como diría el chiste, un mapamundi de León, porque eso sería bastante absurdo, sino que me centraré en mi experiencia. No soy un experto, pero tengo un poco de experiencia. Y pondré el acento, lógicamente, en mi gremio para intentar dar salida al objetivo que se marcaba en la nota de prensa de este debate, que era hablar de los protagonistas, los problemas, los logros y los proyectos culturales más relevantes, obviamente desde mi punto de vista. ¿Cómo lo he estructurado? Bueno, pues he tomado como referencia mi carta de naturaleza como leonés. Yo no soy como Ernesto, nacido en León, pero me han concedido la nacionalidad después de 25 años, un poco más de residencia allí. Y puesto que ese es el espacio más o menos de media vida, de media de mi vida y de una generación, según la concepción tradicional, pues es un tiempo suficiente, estimo, para hacer una panorámica retrospectiva y también prospectiva, de tal manera que nos situemos en condiciones de entender dónde estamos en la actualidad, en el terreno de la actividad o de la acción cultural. Por eso recurriré al esquema clásico y como usuario y como parte de esa acción cultural hablaré de un planteamiento en el cual me detendré un poco en el contexto y en los antecedentes del panorama cultural actual. Hablaré de un nudo que será una pequeña caracterización de qué es lo que sucede en la actualidad en la cultura leonesa y hablaré de un desenlace donde me detendré sumaria, sucintamente, en esas fortalezas, debilidades y propuestas que nos demandaba la convocatoria. Empecemos por el principio. Es león un poco el verso suelto o encadenado, diría alguno también, a punto en ocasiones del estrambote, que es esa parte final de los sonetos, un poco entre región y celama, que son aquellas dos versiones literarias de su espíritu. Aunque me gustaría más utilizar a la sazón el título de una novela de Luis Mateo Díez y hablar de El expediente del náufrago. Bien, este náufrago, de alguna manera, se define muy bien en el terreno de su carácter bruñón cuando uno se encuentra con algunos actos culturales, ya cada vez menos, por suerte, donde se comenzaba o se finalizaba leyendo, entonando un himno que en principio dice más o menos lo siguiente, sin León no hubiera España, que antes que Castilla leyes, concilios, fueros y reyes dieron prestigio a León. El himno continúa entre sangre y prosopopeya, pero de este texto se deducen algunas cuestiones que conviene para empezar no perder de vista. En primer lugar, que la personalidad, digamos, del leonesismo y en algunos terrenos también de la leonesidad se conforma frente a Castilla, frente a un territorio al cual se acusa de una cierta preeminencia o prevalencia y que esa, digamos, confrontación se desarrolla fundamentalmente o se, digamos, se reactiva fundamentalmente como expresión de singularidad y de enfrentamiento en pleno proceso autonomista. No en vano, aunque el himno es muy anterior, se convierte en himno oficial, ojo, de la ciudad, no de la provincia en el año 78. Y es que conviene preguntarse también si hay algo detrás de esta ambición que tenga un cierto sentido y realmente claro que lo tiene, porque León es la provincia más extensa de la comunidad autónoma. También fue casi la más poblada, aunque en la actualidad haya perdido y además de una forma sangrante y una forma muy acelerada gran parte de esa preeminencia de población. Tiene una geografía que no me detendré aquí a detallar, en la cual sí conviene destacar que existe un territorio, la comarca del Bierzo, que es el único reconocido con un órgano de gobierno administrativamente distinto, el Consejo Comarcal, que además tiene una personalidad cultural y hasta territorial bien diferente de lo que sucede en el resto de la meseta y que además se trata de una provincia fundamentalmente castigada o desmantelada de alguna manera de su vieja infraestructura industrial y económica. En ese sentido, cabe recordar como único dato, pero sí significativo, que junto con las provincias de Zamora, Lugo y Orense conforman esa especie de rincón maldito en el cual estamos a punto de llegar a la pavorosa equidad entre los jubilados y los trabajadores. Ese uno a uno que todos los economistas nos dirían que es el preludio del fin. En ese sentido, los argumentos leonesistas sobre la leonesidad ante el cierre hace muy pocos días de alguna de las empresas mineras de Marra y Gambre de la provincia, tiene una cosecha fértil de argumentos. Cosecha fértil a la cual, como siempre, se acude para acompañarla de la sazón histórica. Es la historia una meretriz que se va con cualquiera y, por lo tanto, es muy fácil encontrar siempre argumentos para avalar cualquier discurso. Nadie duda, y es el último, de la vocación, digamos, noroccidental de León. De León, de Zamora y de Salamanca, porque en muchos casos estamos hablando del viejo Reino de León. Desde la época de los Astures, muy distintos a los pueblos del oriente meseteño, hasta el epicentro del imaginario leonesista, que es el Reino de León, y con todo el discurso de negación de lo leonés, que en esos momentos evidentemente se acuñó. León no es el héroe, no es el cid, es Bernardo del Carpio, el traidor de Zamora no es el héroe en León. En fin, todo esto conforma el viejo y conocido discurso de que León se convirtió en la primera víctima de esa castellanización que en todos los territorios peninsulares se invoca siempre que se quiere resaltar en determinadas singularidades. No voy aquí a cuestionar este discurso, que en principio podía valer precisamente para los tiempos de Bernardo del Carpio, pero en todo caso sí decir que hay que tener en cuenta esa singularidad a la hora de plantear cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de manifestación cultural en León. No voy a extenderme, porque me parece innecesario, en las características patrimoniales más destacadas de la provincia. Es lo suficientemente grande y ha tenido el suficientemente protagonismo histórico a lo largo de los siglos que conforman el bagaje más importante del patrimonio de Castilla y León como para que no sea preciso detenerse en asuntos tan interesantes como la disposición de algún elemento patrimonio de la humanidad, como es las médulas, el hecho de que es la provincia con mayor traza del Camino de Santiago, el hecho de que en ella está, pero no solo en ella, gran parte del elenco monumental que debería estar ya reconocido por la UNESCO como tal patrimonio mundial, como es el arte mozárabe, etc. Pero sí decir que, en todo caso, es interesante o importante incidir sobre que ese autonomismo quizá frustrado que en algunas ocasiones llevó a León a estar emparejado con Asturias, en otras veces a estar con Zamora de Salamanca y en otras veces a estar solo, se acaba por encarnar en la personalidad innegable de la Y griega, que es, de alguna manera, lo que León no deja de recordar. En cuanto a los antecedentes, utilizando otro título de Luis Mateo Díez, El fulgor de la pobreza, los años 90, que es donde voy a comenzar, no tienen buena prensa todavía, no son vintage, son solamente kitsch, ya les llegará. Y además en León, tierra de retrasos e inminencias habitual, fueron años de espera, años de desesperación en algunos casos. Aún no llegaba el godot de las inversiones, pero, bueno, como uno se fijaba en las espos, en las olimpiadas, se esperaba que el pisuerga pasara algún día por un lugar que no fuera solo Valladolid, en términos leonesistas. Y mientras tanto, como diría Clarín, la heroica ciudad dormía la siesta, como Betusta. Esto tiene un elemento muy significativo y es la trayectoria que ha mencionado Ernesto, en la cual tampoco me detendré, síntoma quizá de tal letargo, y es la historia del Museo Provincial de León, un museo maltrecho, un museo en difícil situación desde siempre, pero siempre alabado por la categoría patrimonial de sus fondos. Dos proyectos consecutivos de dos, de una firma arquitectónica incuestionable, como fue Alejandro de la Sota, que cayeron en la papelera, dan testimonio de este momento, digamos, de desesperación, de espera desesperada. No tiene mala prensa tampoco, no tiene buena prensa, perdón, los años 90, porque también son años de crisis, todos lo recordaremos, y en aquellos momentos no solamente hibernaba el Museo de León, sino que también lo hacían proyectos que estaban en la mente de todos, como el de un centro de arte contemporáneo, que después sería una realidad, o como el del propio edificio Pallarés, que funcionó desde los 80 hasta principios de los 90, de una forma muy aceptable, y que sin embargo cayó en un detenimiento proyectual que lo llevaría al cese a mediados de los 90, precisamente por efecto de esta crisis. En esos momentos hay dos tendencias fundamentales en la actividad cultural leonesa. Sin que se ofenda a nadie, lo llamaré, por un lado están los de siempre y por otro lado están los que llegan. Esto pasa siempre, ¿no? Entre los de siempre está la generación de la posguerra, de los pintores y los escultores leoneses. Son supervivientes de varias jornadas estéticas que fundamentalmente se definen por haber, digamos, propuesto la adaptación de los lenguajes de las vanguardias europeas, con el retraso obviamente atribuible a la situación política del país, y haberlo hecho de una forma un poco acomplejada, en el sentido de que en aquellos momentos todo lo que se hacía en cultura en España miraba con complejo a lo que sucedía más allá de los Pirineos, y por otra parte un tanto robinsoniana, ¿no? Eran artistas curtidos en la protesta social o en la estética, y era fundamentalmente una forma de hacer arte, la de los jular, tranche, uriarte, carralero, rueda, etc., muchas veces contra algo. Había que hacer algo contra lo que sucedía, y de alguna manera todas estas generaciones, porque son varias, de artistas plásticos, suponían un poco el referente que iba ocupando las salas institucionales, que en León, obviamente, como en todas partes, se deben fundamentalmente al ayuntamiento y a la diputación. Entre estos de siempre, por decirlo de alguna manera, había que destacar el terreno de los escritores, los escritores leoneses tan afamados como Vitola, como Etiqueta, ya sean de la diáspora o no, que respondían un poco a ese mito de la vocación literaria leonesa, a esa especie de carácter de filandón, de magosto, que tiene el leonés, un poco siempre dado a contar historias, y no precisamente a pintar. Existe un poco, aunque yo creo que ya han desdibujado, la impresión de que la cultura en León es una cultura fundamentalmente letrada, y no una cultura plástica. No hay pintor de escala nacional, prácticamente desde el que decora las bóvedas del Panteón. Y, sin embargo, sí existe una serie de autores, Aparicio, Gamoneda, Llamazares, Merino, Mateo Díez, no les voy a citar, y prefería no decir demasiados nombres para no olvidarme precisamente a muchos, pero todos ellos son el mascarón de proa de ese buque fantasma, en palabras de otro de ellos, llamado a representar a León en el lenguaje artístico más ajustado a esa especie de idiosincrasia de leones. Este, que es una, digamos que es un sustrato mucho más proyectivo que el anterior, porque los pintores tienen una proyección fundamentalmente local, pero los literatos tienen una proyección nacional, sin embargo, no ha dado lugar a ninguna infraestructura cultural interesante. A pesar de que todos los ayuntamientos que ha habido desde los años 90 hasta la actualidad se han propuesto a buscar una especie de ciudad de la escritura, de los escritores, no tenemos un Bloomsday en León, no tenemos ni siquiera una feria del libro decente, después del fracaso de la feria del libro infantil Leer León, en los años principios de los 2000, y ni siquiera la existencia de una casa-museo de alguno de estos escritores o de algún espacio donde se le recuerde, pues haya sido posible. Incluso en estos días se está desmantelando la única que existía sin prácticamente rasgados de vestiduras, que era la dedicada a Victoriano Kremer. En el otro territorio, en el de las novedades, las emergencias o las nuevas tendencias, había o hay unas cuantas cosas interesantes, interesantes sobre todo por su carácter de precedente, respecto a lo que después veremos que existe en la actualidad. Por una parte, quiero señalarlo, existe la trayectoria, bien que truncada, poco después, de dos personas, y aquí sí voy a citar nombres concretos, que durante unos cuantos años protagonizaron las apuestas más arriesgadas y más interesantes de la plástica y del arte en León y de su exposición pública. Me estoy refiriendo al crítico de arte y profesor universitario, Carlos, perdón, Javier Hernando, y al galerista de tráfico de arte, Carlos de la Varga. Ambos llevaron a cabo muchos proyectos, algunos de ellos todavía existentes, como ese que están viendo en la parte superior de las imágenes, el Bosque de las Ninfas, que está justo en la provincia de Palencia, pero al lado de la Raya con León, y que son el efecto de una de sus iniciativas. Según Centro de Land Art, se ha hablado aquí de él, que me parece además una de las versiones, digamos, del arte contemporáneo más interesantes para aplicarla en Castilla y León, que es un territorio fundamentalmente rural, fundamentalmente llamado al paisaje y al arte de la tierra, y que, bueno, pues en este caso, en la localidad de Bercianos del Real Camino, utilizando un viejo apeadero de Renze, concitó la participación de numerosos artistas, algunos de ellos incluso con proyectos como el que ven en la parte inferior, que era la grabación de los sonidos evocados por un pastor con sus ovejas y su conversión en una obra artística sonora. Al mismo tiempo, Javier llevaba a cabo experiencias de arte contemporáneo absolutamente nuevas en esos años en el panorama leones, como las que todavía hoy, por suerte, siguen, en este caso, sí, realizándose, y con el título del Hall transformado, hacían de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, un taller experimental donde ofrecer salida a esas precisamente nuevas generaciones de artistas que estaban empezando a surgir en León y que hoy día constituyen esos de siempre que habíamos mencionado antes, pero que en los años 90 eran una nueva generación que empezaba a trabajar sin cargas, sin hipotecas, no contra nadie, sino con los nuevos formatos, sin ningún tipo de complejos y con la intención de hacer algo distinto y sobre todo distante de lo que había sido hasta el momento la creación habitual en León. Por otra parte, hay que destacar la existencia de foros alternativos en la provincia de León, como son, por alguno de ellos, curiosamente institucional, como el Alvaitar, que es el pabellón de cultura de la universidad. El Alvaitar es el veterinario y, como saben, la Universidad de León surge a partir de la facultad de veterinaria. Bien, pues en el Alvaitar se producen tanto las actuaciones de música, de teatro, de cine, como exposiciones, todavía hoy, algunas de las más interesantes que tienen lugar en toda la provincia. Y, por otra parte, otra ya desaparecida prácticamente, porque aunque subsiste, no lo hace con el mismo empuje, como fue la existencia del CECAN, el Club Cultural de Amigos de la Naturaleza, que, pese al nombre, era un lugar donde, bien es cierto, que con un cierto ambiente o olor a porro, pues se realizaban muchas cosas de interés que no tenían por qué estar exentas de esa ambientación, de ese incienso, digamos. Bien, en todo caso, también otra de las iniciativas interesantes en los años 90, y en este caso ya hablo desde el punto de vista institucional, no desde estos otros que he comentado, es básicamente la creación del Instituto Leones de Cultura. El Instituto Leones de Cultura, que la hace en el año 94, es una iniciativa de la Diputación Provincial, que desde su creación tiene en su haber la mayor parte de la promoción, subvención y acogimiento de las propuestas culturales a lo largo de la provincia. De todo tipo, además, no voy a mencionar todas, pero incluso algunas de ellas permanentes, como son la elaboración de un museo etnográfico, la restauración del monasterio de Carracedo, la excavación arqueológica de Lancia, la promoción de la vieja sala provincia con el acogimiento de la mayor parte de los artistas locales en exposiciones monográficas, algunas antológicas, la promoción de los libros leoneses a través de premios y de subvenciones, etc. Pero sí me gustaría cerrar este bloque con el paradigma de este tipo de novedades, y he escogido para ello una iniciativa que me parece distinta, diferente, que es el Purple Weekend. El Purple Weekend, nacido a finales de los 80, pero fundamentalmente desarrollado en los 90, es un encuentro de música mod, música de finales de los 50 y primera mitad de los 60, promovido inicialmente por los componentes del grupo Los Flechazos, por Alex, Cooper y Elena Iglesias, que se ha convertido con el paso del tiempo, y fundamentalmente a partir de su internacionalización desde el año 97, en la cita por antonomasia de la música no clásica en la ciudad de León, y una cita a la que acuden prácticamente de todos los rincones del país y del resto de Europa. Es el triunfo y la institucionalización de una iniciativa particular. Me interesa en ese sentido destacar esto, cómo se ha llegado a obtener un producto acabado, cerrado, interesante, a partir de una iniciativa privada, porque este puede ser un modelo para lo que después veremos. Es un triunfo por la constancia, por la caracterización de una experiencia distintiva, de una experiencia diferente, por la solidez de imagen, en cuanto a que es perfectamente distinguible todo lo que hacen, por la estética y la ética, precisamente reconocibles, y por la concreción en el tiempo, utilizando un big, un huge, un weekend, porque se hace en el puente de la Constitución en diciembre, y también, por qué no decirlo, por su estabilidad actual, a pesar de ciertas zozobras en un momento dado. Bien, seguimos. El siguiente momento, que podríamos llamar el León y el Efecto 2000, o la Década Prodigiosa, o como queráis, transcurre casi entre los dos encarcelamientos de Mario Conde. Es un poco la edad de oro de las infraestructuras culturales en España, quizá una especie de pasado legendario, utilizando las novelas de nuevo de Luis Mateo X, o si utilizamos una de Antonio Gamoneda, para ver el lado diferente, ese armario lleno de sombra que todavía tenemos. Y en ese momento, los museos se convierten en el síntoma, en el síntoma y quizás también en la dolencia, porque es el tiempo de los museos. Desde el año 97 hasta prácticamente el 2007-2008, León se llena de infraestructuras culturales, muchas de ellas museos. Museos de territorio locales, el caso de Ponferrada es especialmente significativo, con el Museo del Bierzo, el Museo de la MSP, el Museo del Ferrocarril, el Museo de la Radio, prácticamente la ciudad se llena de no tener ninguno a tener todos ellos. El caso de los museos de Cacabelos, de Benvibre, de Valencia de Ocuán, de La Bañeza, de Castro Calvón, en fin, la lista y el inventario mejor por escrito que aquí, que estamos hablando. Es el tiempo también de algunas apariciones insólitas en la cultura leonesa. La Fundación Sierra Pampley, que había sido una clandestina a lo largo de todo el franquismo, a pesar de que como fundación tiene más de 100 años de historia, resurge a través de sus actividades culturales, pero lo hace también, desde el punto de vista museístico, con la Casa Museo, posiblemente una de las mejores de todo el país, no solamente de la región. Es el momento también de los museos etnográficos, encabezados por su buque insignia, por la prima donna de los museos de este tipo, que junto con el Museo Regional, que está en Zamora, constituye quizá la mejor colección de este tipo. Y a propósito, habría que hacer aquí una parte para hablar de cómo el León sigue cultivando su cultura tradicional, su cultura popular, a través de los grupos folclóricos, abuzo, raigaño, a través de la promoción y del mantenimiento con una constancia y con una fidelidad realmente encomiables de los deportes autóctonos. La lucha leonesa conforma uno de los acontecimientos populares en el entorno rural más destacables, más subrayables de León, con algunas, digamos, iniciativas un tanto desiguales, como fueron algunos festivales de música celta, eso de lo celta da para mucho, pero realmente no se sabe muy bien qué es, o con el auge en determinados momentos de esta década del leonesismo institucional, con aquella concejalía que promocionó y todavía aún lo hace, el guionés, la práctica del idioma leonés, o incluso llegó a hacer una guionpedia, que era una wikipedia, el leonés, que por desgracia no fue a mucho más. En todo caso, el leonesismo civil y social ha tomado el relevo aquel leonesismo político que hoy en día, fruto de decisiones que no voy a comentar aquí, está un poco de capa caída. Siguiendo con este relato, lógicamente, cuando los museos hacen de notaría, de notaría de difuntos, y así sucedió, cuando las minas de Sabero cierran sus puertas en el año 91, se convierten, convierten el excepcional escenario de la ferraría de San Blas en un museo de la sileduz y la minería, que es un museo de carácter regional, o cuando la térmica de Ponferrada cierra sus puertas, se convierte en un museo nacional, un museo promovido por el Estado en el Museo de la Energía en Ponferrada. En el caso de la arqueología, por citar el terreno en el que normalmente desarrollamos nuestra actividad, no me gustaría hablar demasiado desde el punto de vista patrimonial, porque creo que no es el escenario, pero sí me gustaría hablar de cómo hay un lugar donde se ha convertido en un paradigma de la gestión cultural, y ese lugar es Astorga. Astorga, después de más de un cuarto de siglo, ha conformado una estructura de instalaciones culturales compuesta de un museo, unos yacimientos visitables, algunos en sótanos, otros al aire libre, y una ruta por todo el Hiltterland, por todo el background de los yacimientos que hay alrededor de la ciudad, que son un ejemplo, no solamente para la provincia de León, sino para muchos otros, y que ya quisiera a León Capital haber gestionado con esa habilidad. Son el fruto de esos 25 años de constancia, de no tener prisa, pero tener un objetivo claro de a dónde se dirige uno. Por otro lado, está el Museo de León, no me gustaría detenerme mucho, porque yo no soy quien para juzgarlo, pero sí me gustaría decir que se beneficia, a pesar de la escasez presupuestaria que acaba de comentar mi compañero aquí, que afecta al Museo de Burgos, de una decisión estratégica que en algunos casos, bueno, si no compensa, al menos puede limar asperezas en torno a esa penuria, y es la disponibilidad de infraestructuras. Los espacios que el Museo en su día reservó como una decisión de política cultural para tener unas salas de exposiciones en el centro de León, que no existían hasta ese momento, porque no había una alternativa, pues hoy esos casi medio millar de metros cuadrados en el centro de la ciudad, perfectamente equipados, nos permiten tener una programación cultural donde alojamos prácticamente todas las iniciativas culturales que se nos proponen con cierta calidad sin disponer apenas de un presupuesto que nos ayude. No todo, muchas veces es dinero, ¿no? Y finalmente, el prototipo, digamos, de acción cultural en estos años es el MUSAC. El MUSAC es el mascarón de prueba de las infraestructuras culturales en León, es el museo quizá más importante de la comunidad autónoma en cuanto a acción en la cultura más viva, más directa, y al mismo tiempo es un... Si bien responde a ese modelo de contenedores donde después ha habido que dotarlo gracias a la labor infatigable de sus sucesivos directores de contenidos, pues de alguna manera no deja de ser el referente que ha traído a León, digamos, o que ha proporcionado ese cordón umbilical no solamente a León, sino también a la comunidad autónoma con la creación más innovadora, más diferente. A partir de ahí se explican, gracias a su existencia, muchos de los movimientos que después comentaré. Es verdad que al MUSAC se le criticó en su día todavía, hay quien lo hace, el poco amparo que tuvo hacia la creación local, pero ese no era su misión, entiendo yo. Precisamente su misión, y con los años se ha visto, esto era estimular esa creación local a partir del conocimiento de lo que se hacía afuera. Lo local y lo global tienen que estar conectados de esta manera si nos empandaríamos mirándonos el ombligo. Hay otros frentes abiertos, obviamente, en estos años de bonanza y de vacas gordas. Está por un lado la actividad de las cajas de ahorros, no la puedo mencionar aquí, pero la sede que tenían en Botines se beneficiaban de ese escenario, el edificio de Gaudí, y sí me gustaría decir una nota a pie de página. ¿Qué pasa con el patrimonio de esas cajas? En particular con el de Caja España, que como sabéis ya no existe, y sobre el cual no nos preguntamos acerca de ese patrimonio cultural, de esas colecciones que realmente todavía no sabemos muy bien dónde están. y por otra parte hay que mencionar como un proyecto que llegó tarde y que por lo tanto se vio perjudicado por ese corte seco que produjo Lehman Brothers en todos nosotros, como es el hecho del abandono del proyecto del Ministerio de Cultura para convertir el emperador, el viejo Teatro de León, en un centro de músicas históricas. El emperador está desnudo y todavía hoy sigue esperando que alguien haga algo con él porque también hay que decirlo para el terreno del teatro del cual soy un asunto desconocedor que León es la única capital de provincia que no está en la red de teatros de Castilla y León porque no tiene un teatro que albergue esos contenidos. Sí lo está ponferrada y esperemos que León el teatro tenga una ubicación porque si bien es cierto que habitualmente el auditorio es el sitio donde se hace también es verdad que hay que resaltarlo, lo iba a decir después pero lo digo ahora da igual que hay una iniciativa particular en estos últimos dos años en el teatro de San Francisco un teatro particular donde se están representando obras con buena acogida y que por primera vez nos dan a los leoneses la ocasión de ver esta de disfrutar de esta disciplina que tan maltratada ha estado en nuestra ciudad. en todo caso sí es conveniente decir que si bien en esos momentos esa proliferación de infraestructuras dio a León la posibilidad de contar con un excelente auditorio obra de los mismos arquitectos que el MUSAC pues todavía hoy estamos viendo como el palacio de congresos que muchos creemos no es necesario para la ciudad pues sigue construyéndose y levantando su perfil de gran animal prehistórico en las afueras de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Dónde estamos? ¿Volvemos a región o como dijo también Julio Llamazares en otro libro tanto a pasión para nada? Bien, pues ahora pasan cosas interesantes lo primero que pasa es que con la deserción de lo público en el sentido de la reducción drástica de los presupuestos y el final de la mayoría de las subvenciones se ha producido una suerte de 15M de la cultura y una suerte de ocupación en algunos casos usurpación del espacio cultural por las iniciativas particulares iniciativas que lo ocupan desde el punto de vista físico puesto que muchas de ellas están llegando a las infraestructuras creadas por las instituciones a plantear acciones pero sobre todo desde el punto de vista conceptual y propositivo desde las cosas que se hacen en la ciudad en los 90 yo lo recuerdo bien casi no había donde ir y ahora lo que es difícil es dónde ir porque lo que es difícil es cómo escoger qué actividad cultural quieres asistir en la ciudad en algunos terrenos seguimos contando con una versión jibarizada como es el caso del cine o del teatro me interesa por ejemplo en este terreno destacar los pequeños proyectos porque se trata en estos últimos años de microacciones de microproyectos de acciones muchas veces voluntaristas pero muy interesantes por ejemplo en el terreno del cine León solamente cuenta con no sé si he traído alguna fotografía no a ver no solamente cuenta con sí con una sala el Van Gogh y otra en un centro comercial después del derribo de uno de los cines históricos que veis ahí y sin embargo se producen iniciativas como la de el acomodador ambulante que es un nombre muy bonito pero que consiste en la reunión de amigos que llevan sus sillas y sus viandas y se citan en locales amplios para ver películas y comentarlas esto no es nada que organizan las instituciones ni que requiera excesivo presupuesto pero lo considero una acción cultural realmente señalada y así pasa con muchas otras tengo que citar por supuesto la labor de algunos galeristas que se han convertido en el rompehielos de gran parte de la creación del león Ármaga Ángel Cantero Espacio E son sitios donde uno se encuentra lo que después se encontrará en algunos museos o en algunos centros institucionales las exposiciones por ejemplo destacan en un terreno hasta ahora no muy dado en la provincia como es el de la fotografía bien es cierto que la fotografía que ha tenido un cierto auge que después lo pondré como una de las fortalezas culturales de la provincia se beneficia de algunos asuntos no directamente relacionados con su calidad como es el de la mayor facilidad para su exposición en el de la cierta facilidad también para la obtención de obras en el caso de disponer de medios etcétera pero no hay que olvidar que en estos últimos tiempos la recuperación de obras fotográficas de autores antiguos o incluso algunos vivos todavía y de nuevas acciones con publicaciones incluso de catálogos pues se ha traído como consecuencia que durante los últimos cuatro o cinco años la mayoría de las exposiciones que las instituciones hacen en León sean de fotografía ¿no? por otro lado la poesía que está cargada de futuro también en estos años la edición de una revista como Fake con un grupo que está detrás de ello la habilitación de un grupo que se reúne los últimos fines de semana en San Marcos por la noche para hacer lecturas de poesía en la calle la celebración de acontecimientos como el Dolores de Poesía en los Bares que promueve uno de los poetas de la ciudad o por ejemplo la existencia del Club Leteo que promueve un premio literario que ha traído a la ciudad algunos de los mejores autores mundiales Paul Auster Natalia Bon Vilamatas John Bambil han estado en León recibiendo el premio Leteo la existencia de editoriales que convierten a León de nuevo en un referente en este terreno hace unos cuantos años León era una de las provincias de España que más editaba pero esto era un dato deforme porque en realidad se debía a la presencia de Everest en la ciudad que como sabéis editaba muchas cosas Everest desapareció lamentablemente pero ahora se edita mucho menos pero mucho más variadamente editoriales no las voy a citar porque no quiero olvidarme a nadie donde además trabajan algunos de los mejores diseñadores que hay en la provincia que se acaban de constituir en una asociación pila y diseñadores también de moda ¿por qué no hablar de este terreno cuando muchos de ellos han entrado en los museos al DIMO la asociación de diseñadores leoneses y sobre todo el territorio muy resbaladizo pero muy interesante de las redes sociales redes sociales donde bien es cierto que se produce una mayor visibilidad de acciones que antes no encontrábamos posiblemente en los 90 se producían las mismas reuniones las mismas tertulias las mismas lecturas poéticas pero nada queda de aquellos salvo en la memoria de quienes los vivieron y sin embargo hoy la proyección y la huella digital que dejan tales actividades les convierte en algunas de las más interesantes sitios como el Belmondo o el Café Ristán son bares son lugares donde la mayor parte de la gente que en León hoy se ocupa de la cultura se reúne y promueve movimientos muchas veces sociales y reivindicativos como los que están relacionados con el uso de la bicicleta en la ciudad como los que están relacionados con el patrimonio promovimiento etcétera otro de los puntos fuertes de la ciudad la música la música no solamente está presente a través del Parque del Weekend obviamente los festivales de música española el festival de órgano el ciclo de músicas históricas que promueve el ministerio que a pesar de no haber rehabilitado el emperador sigue en el empeño de convertir a León en un lugar donde se vean donde se escuchen a los mejores grupos de música antigua clásica y hasta romántica de la actualidad o festivales extraordinariamente punteros como el Tesla cuya segunda edición se acaba de celebrar en febrero de música electrónica que congrega a una gran expectación las actuaciones en el Gran Café o la existencia de grupos musicales como los de la Fundación Euterpe la joven orquesta leonesa o el resurgimiento de la orquesta Don Alonso convierten precisamente a la música en uno de los fuertes de los puntos de las fortalezas de la ciudad de León bien pero a todo esto y para cerrar este periodo dos ejemplos paradigmáticos ya que hemos escogido paradigmas en las fases anteriores bien por un lado están viendo algunas imágenes de la Fundación Merallo en Santibáñez del Porma es una fundación particular de una pintora de origen leonés instalada en Cataluña prácticamente toda su vida que cuando se ha jubilado ha conseguido la cesión de un viejo colegio religioso abandonado y la ha convertido en un lugar de encuentro para los artistas plásticos literatos y músicos de la ciudad en un pueblo y sobre todo en particular la Fundación Antonino y Cinia en Cerezales del Condado otra fundación privada de los millonarios de origen leonés asentados en México relacionados con el negocio de la cerveza que naturales de este pequeño pueblo de la comarca del Porma en Cerezales del Condado es un pueblo de apenas 100 habitantes bueno pues han convertido las viejas escuelas en el epicentro de un programa cultural absolutamente ejemplar tan ejemplar que además de ser una iniciativa privada una iniciativa plenamente emprendedora yo creo que es un poco el paradigma de la acción cultural para los próximos años paradigma en primer lugar por su entorno un entorno rural un entorno en el que los leoneses que viven en la capital tienen que desplazarse fuera de ella no mucho tampoco son 50 kilómetros escasamente pero tienen que ir a conocer otros sitios por la escala porque es una fundación hecha a la imagen del territorio donde se asienta por la creación de contenidos contenidos muy diversificados hacen festivales de música clásica en las pequeñas iglesias de cada uno de los pueblos de esa comarca trayendo a lo mejor a los mejores grupos de cámara que se pueda uno imaginar hacen festivales de jazz en verano hacen exposiciones que traen de las galerías de Madrid y de Barcelona hacen facenderas o ascenderas con las gentes de los pueblos de alrededor conferencias sobre el estudio de la naturaleza talleres para los niños etcétera por el carácter enlazado entreverado con el entorno que tienen todas sus actividades que son siempre de una extraordinaria calidad y siempre con una periodicidad escrupulosa para que todo el mundo sepa cuando tiene que ir a cerezales a encontrarse con ellas por la creación de sinergias y de enlaces personales sociales con el entorno y por la unión entre la cultura popular y la alta cultura entre lo local y lo global esto si es algo de nula estética sin ética que según aquel viejo refrán ahora están en la ampliación de su sede con un magnífico edificio con cinco naves construido íntegramente en madera es el mayor edificio construido en madera que hay en nuestro país que sin duda habrá de ser bueno pues el acicate de nuevas ampliaciones es una fundación que ha construido primero los contenidos y ahora está construyendo el contenedor voy acabando cuáles son por tener un cierto enlace o desenlace conclusivo las fortalezas de la provincia de León bueno pues las fortalezas en primer lugar y ya lo ha dicho antes Oscar son la existencia de infraestructuras infraestructuras sobrantes muchas veces por mal aprovechadas pero que están ahí y que podemos convertir en escenario de representaciones por otro lado otra de las fortalezas entiendo que es la efervescencia el entusiasmo social la participación ciudadana no es un no es bueno dilapidar ese ese momento de bonanza de la de la intervención de los ciudadanos en el terreno de la cultura el asociacionismo libre son grupos sociales interesados y proactivos pero muchas veces con un nivel organizativo mínimo que les permite una gran versatilidad la asistencia de discursos críticos al alza esto siempre es bueno en la cultura siempre es un dato positivo la atención a los pequeños proyectos al cambio de escala tuvimos una temporada ya vimos como nos fue en el que prácticamente todo lo que hacíamos que no está mal hacerlo de vez en cuando pero no tiene por qué ser todo se convertía en esos grandes eventos y proyectos pero ahora lo que se lleva lo que está funcionando son los proyectos con presupuesto ajustado con medios ajustados y con audiencias ajustadas no es preciso llenar los museos y las exposiciones sino hacer un balance final de todas estas acciones pequeñas una tupida red de acciones es quizá mucho más interesante que un gran acto en algunas ocasiones también las fortalezas temáticas concretas que hemos comentado la música la literatura el folclore como seña de identidad bien entendida o las artes plásticas y la fotografía en general son los territorios donde lo leonés se desenvuelve en la actualidad con mayor asiduidad hay debilidades por supuesto hemos mencionado una la infrautilización de las instalaciones muchas veces por falta de presupuesto pero también por falta de óptica sobre las nuevas iniciativas que pueden acogerse en ellos por otro lado está el desequilibrio de las propuestas entre su cantidad y su calidad es cierto nadie puede negarlo la mayoría de ellas son producto de una voluntad amateur y les hace falta decantación eso es obvio pero están ahí y no es bueno ignorarlas también hay una cierta desconexión lo ha dicho también Óscar un divorcio entre en este caso el tejido social y el institucional hay una falta como si fueran por caminos paralelos pero no se tocase hay un cierto despilfarro un cierto inmovilismo y por otro lado en el terreno del tejido social hay una cierta penuria hay un cierto frenesí hay que hacer muchas cosas pero no tenemos nada que hacer bien posiblemente haya necesidad de unir esa calma y esos medios a esa nueva forma de ver las cosas hay una descoordinación y desconexión entre los numerosos centros y las numerosas propuestas en este caso institucionales que hay en la en la ciudad hay también una cierta tendencia de determinadas instituciones a dedicarle menos atención al patrimonio a lo original a lo que realmente requiere los medios que a un simulacro o a determinadas operaciones de prestigio que prefiero no determinadizar en este momento finalizaré con algunas propuestas aunque este es el terreno del análisis y estamos comenzando yo creo que no se puede exigir todavía acabamos de dedicarle simplemente una mañana que tengamos mucho más allá de lo que estamos consiguiendo que me parece muy interesante ya solo el hecho de estar aquí pero en todo caso creo que es necesario hacer una renovación del contrato social de las instituciones dedicadas a la cultura con la ciudadanía protagonista de la cultura el buscar espacios de reunión espacios de diálogo entre los gestores y los actores espacios de confluencia de los órganos de decisión que digamos organicen o puedan participar en la elaboración de esa programación y que además reciban el consuelo inexcusable de la estabilidad presupuestaria también hay que buscar un cierto replanteamiento de las inversiones a medio y largo plazo esto ya se ha dicho también el redimensionamiento de muchas de las propuestas la escala es muy importante hemos de buscar una escala acorde con nuestros planteamientos estamos en Castilla y León hablamos de ciudades de ciento y pico mil habitantes en el mejor de los casos salvo esta donde estamos y tenemos que saber hacia quién nos dirigimos y cuál es el público que esperamos que asista a nuestras actividades y una lectura también de lo local en términos no solamente identitarios porque la identidad no es un asunto fósil sino que se construye y la forma de construirlo es precisamente haciendo lecturas locales de las propuestas globales como estos dos últimos ejemplos que acabo de traer a Colacia en definitiva yo creo que no he podido evitar hacer una pequeña historia de estos últimos años porque soy historiador y los vicios uno ya los tiene metidos en el cuerpo pero si algo nos enseña el pasado es aprender de nuestros errores y a no repetirlos y a intentar que lo que hagamos no sea lo mismo sino mejor muchas gracias vamos ahora al turno de preguntas tanto dirigidas a Oscar como a Luis y con un ruego de la organización que sí que es importante y es que cuando se plantee la pregunta es para que se pueda después identificar se diga quién se identifique el interviniente para poder poner su pregunta y su aportación en las actas y sí buenos días sí bueno gracias a los dos por sus exposiciones soy Miguel Ángel Vieira de Burgos y mi cuestión tiene que ver con el señor Esquivias en su exposición a mi punto de vista a mi criterio creo que hay dos omisiones que sería relevante por el auditorio que usted pudiera mencionar son dos realidades que nacieron prácticamente en el año 1999 y 2000 diferenciadas pero relacionadas que tienen que ver con identidad propia de la ciudad que es el centro de creación escénica La Parrala que yo por lo que conozco no hay algo equivalente en la comunidad autónoma y por otro lado también un evento que se manifiesta en el espacio público que es un lugar de referencia pues desde mi punto de vista muy importante en la geografía de la comunidad y en Burgos sería el festival de las artes en clave de calle son dos realidades que me gustaría si puede aportar algo pues se lo agradezco muchas gracias muchas gracias es verdad que un poco atolondradamente cuando veía que iba apurado de tiempo he saltado por encima de instituciones iniciativas que según escuchaba Luis inevitablemente iba estableciendo un paralelismo entre las actividades que se hacen en León y la propia historia cultural de León y la nuestra de Burgos he dejado sin citar una institución como el Instituto Castellano y Leones de la Lengua por ejemplo cuya actividad si bien que languideciente en el campo de la organización de actos literarios y de la publicación ha sido muy importante y en efecto he dejado sin citar el centro de la parrala que para mí es de las cosas más interesantes que suceden en Burgos precisamente por ese carácter de conexión con la actividad más de base más nacida desde la propia creatividad de los artistas burgaleses que tienen allí su lugar de expresión y para mí es de las cosas más interesantes que suceden en Burgos sé que tiene unos problemas de mantenimiento el propio edificio que hacen que sea un lugar a veces incómodo pero toda la actividad que se desarrolla allí me parece del mayor interés y además es un ejemplo de cómo la propia actividad local tiene allí un lugar de creación de experimentación y de proyección en la sociedad muy interesante y el festival en clave de calle que se celebra en verano si no me equivoco también tiene esa virtud de llevar a la calle de llevar a la ciudad las expresiones artísticas y teatrales para mí son dos dos proyectos muy interesantes dos cosas la primera soy Jacinto Gómez de Artesacil sector de las artes escénicas de las compañías de artes escénicas de esta comunidad con referencia al último ponente a Luis Grau solamente una pequeña precisión y es que León sí que pertenece a la red de teatros desde que la red de teatros existe en esta comunidad quizás este tipo de 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 cuestiones con referencia a las artes escénicas y no me gustaría convertirme en el pepito grillo de las artes escénicas ni que fuesen el gran ausente de estas jornadas que van a hablar de de un mapa de cultura dentro de la de la comunidad no sé si se hubiesen solucionado estando presente porque no me he encontrado a nadie quizás alguien de la consejería de cultura quizás esto hubiese sido un buen lugar para haberles tenido digo esto porque esto a veces surge en esos pequeños espacios de de café donde a veces uno se encuentra con afines y surgen estas dudas a veces hacen que sea muy interesante estos espacios de pausa para profundizar en la realidad que a veces en la mesa no está tan clara pero con referencia a al anterior ponente a Oscar si decirle que hay una cosa que desde el sector de las artes escénicas nos parece que quizás no se puede dejar pasar y es no se puede hablar de Burgos y decir que existe un escaso nivel de profesionalidad cuando existen compañías con más de 20 años de experiencia como son La Sonrisa como son Ojarasca como son Calicanto como son Bambalúa como es el ballet contemporáneo de Burgos que al margen porque es una compañía de danza al margen de ser una compañía también y creo que sí que ahí lo has mencionado dirige el cercamen coreográfico Burgos New York creo que esto es importante porque a la par de esto sí que es dicho que dentro de la red y circuitos está intentando que accedan a agrupaciones que son entidades sin ánimo de lucro cosa que esto creo que habría que definir porque en los estatutos y en las normativas de ambos programas de la consejería no está tan claro que los no profesionales accedan a estos programas y solamente porque ya el anterior compañero había dicho lo de la parrala y lo de enclave de calle la parrala sí es verdad y ahí quiero acentuar todavía más que es quizás una experiencia que existe en Burgos que no existe en la comunidad de Castilla y León y que existe en muy poquitas ciudades a nivel nacional sí gracias inevitablemente quizás he generalizado demasiado de todos modos no he dicho que hubiera una falta de profesionalidad sino en general de profesionalismo que no es exactamente lo mismo yo creo que no excluyo que tenga una percepción equivocada de la situación pero creo que la mayor parte de las representaciones teatrales que se organizan en Burgos son de grupos aficionados sí 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 no 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 lo excluyo y pido perdón si os habéis sentido ofendidos o que habéis entendido que era una un desprecio hacia hacia los profesionales de Burgos en ningún caso no obstante solamente una apreciación como algo general y que antes una de las personas que está en la sala apuntó en la anterior en la primera ponencia y es que en todas las ponencias que hemos escuchado siguen faltando los medidores económicos que dan al sector de la cultura en todos los aspectos y en todos los sectores sean plásticos museísticos etcétera no se han tenido en cuenta a la hora de elaborar los mapas de cada provincia cuál es el medidor económico cómo llegan los recursos cómo se están recogiendo cómo se están reelaborando cómo se demandan desde las provincias más o menos recursos porque sí que en la última ponencia y quiero de verdad felicitar a Luis sí que ha habido aparte de toda la parte de introducción en todas las áreas que le ha ido tocando sin hacer mención a nadie específicamente sí que después ha terminado haciendo un análisis y una serie de propuestas con su diagnóstico y me ha parecido muy interesante el que esto sí que suceda dentro de la mesa Yo creo que es conveniente que yo aclare qué significado tienen estas jornadas aunque lo he hecho al inicio estas jornadas son de debate de debate en el seno de una fundación una fundación que no tiene carácter vinculante y que los expertos que están participando tienen conocimiento en áreas específicas y han hecho una radiografía desde una visión específica el objeto de esta reunión es enriquecer lo que cada uno de ellos se está poniendo encima de la mesa y estamos construyendo una estructura de trabajo por lo tanto no hay ni un esquema de contenidos con aspectos de toda índole ni exhaustivo ni de carácter económico social patrimonial no hay un mapa ni una serie de indicadores fijos es una exposición libre de cada uno de los expertos que desde cada provincia nos ofrece su perspectiva con un magnífico trabajo además que yo quiero agradecerles porque es un trabajo de creatividad también el que cada uno de ellos ha elaborado para esta presentación por lo tanto yo también pido que se hagan las aportaciones desde el máximo respeto a ese trabajo de creación porque voluntariamente y generosamente nos están ofreciendo su trabajo para una fundación no para un órgano de la administración ni con unas competencias ni con un poder vinculante creo que en algún momento en alguna de las intervenciones se está confundiendo este carácter orientativo y colaborativo que tiene este trabajo bueno a mí me gustaría decir dos cositas nada más primero creo que me expliqué mal lo que quise decir en el caso del teatro en León que sin duda y no me cabe ninguna es la hermana pobre podemos hablar también de la danza y de algunas otras artes escénicas es que no existe y corrígeme seguramente me corregirá si me equivoco pero una programación estable porque no hay un lugar donde llevarla a cabo dije que el auditorio de vez en cuando tiene alguna representación teatral pero desde el cierre del teatro emperador por cese de actividad pues desgraciadamente en León ciudad no así en Ponferrada donde si hay un teatro que está acogiendo la programación de la red de teatro regional pues desgraciadamente digo en León el teatro hace apariciones extemporáneas hace apariciones inopinadas no tiene una programación a la que acogerse le pasa lo mismo a la ópera le pasa lo mismo a determinados conciertos en el caso del auditorio que de repente nos sorprende con algún concierto de gran relevancia pero no hay una programación estable a eso es a lo que me refería no que no estuviera y en segundo lugar lo que va a decir la presidenta esto es una radiografía personal porque cada uno tenemos un punto de vista no podemos renunciar a él cada uno somos lo que somos y esto somos sujetos y todo es subjetivo pero como en toda radiografía vemos el esqueleto no vemos ni la carne ni los órganos ni la piel eso es una cosa que después desde aquí y en otros foros hay muchos otros foros podremos completar el individuo que necesita de todos esos elementos para funcionar pero aquí estamos yendo un poco al tuétano es verdad que a lo mejor en ese tuétano pues falta algún hueso porque las radiografías tampoco te hacen una vista de todo el esqueleto sino que muchas veces se centran en el sitio donde uno cree que debe centrarse me imagino que yo como todos mis compañeros pedimos disculpas por esa subjetividad que como decía Bergamín si fuera objeto sería objetivo pero como soy un sujeto soy subjetivo en cualquier caso yo agradezco los reproches porque es verdad que cada uno podemos tener falta de información o haber sido frívolos en la exposición o sea que me parece muy bien esta clase de intervenciones que señalan aquellas deficiencias de nuestra información Buenas tardes ya casi soy Mercedes Sánchez soy vicerectora del campus de Palencia en la Universidad de Valladolid y yo agradezco mucho esta jornada porque muchas veces queremos mirar al exterior y no conocemos lo que tenemos dentro de la comunidad pues yo me he enterado de muchas cosas que se hacen en Ávila en Burgos en León y hay algo que sí que me ha llamado un poco la atención siendo Burgos y León teniendo una universidad propia y por lo que yo conozco que no se haya destacado en de alguna manera como levemente León pero debería ser más protagonista en la dinamización de la actividad cultural de la ciudad sobre todo Burgos que es único campus y León que es el campus central de la Universidad de León lo digo porque Palencia es un campus más periférico de la Universidad de Valladolid y esa dinamización que muchas veces lo hacemos con mucho esfuerzo pues no deja de ser su esfuerzo Gracias Yo en el caso de Burgos sí creo que es un agente dinamizador de primer orden y lamento en haberlo transmitido con todo el entusiasmo pero en el campo justamente de la música de las artes escénicas del cine incluso la vida cultural burgalesa no se entiende sin los servicios culturales de la Universidad de Burgos que creo que están muy bien gestionados y con una perspectiva muy abierta muy moderna y muy positiva Sí Bueno en el caso de León he citado lo que creo que debe citarse que es la programación cultural del Alvaitar que es la división cultural que hace cosas de interés en la Universidad el resto de la Universidad pues sinceramente es un reproche que transmitiré a tus compañeros porque yo también se lo hago no participan en absoluto en la vida cultural de la ciudad así te lo digo de claro y de directo no hay no solamente la vida cultural no hay un compromiso crítico con lo que se hace en la ciudad ni siquiera con las decisiones polémicas en materia de patrimonio ni siquiera con la no lo hay lo siento pero es así Sí Buenos días Ignacio González del Ayuntamiento de Burgos agradezco mucho las intervenciones que lógicamente son subjetivas y pasa lo que pasa y Oscar tú y yo ya hablaremos de los olvidos que has tenido pero no pasa nada a raíz de una cosa que ha dicho Jacinto muy interesante existe en la Universidad de Valladolid un equipo de trabajo en economía de la cultura desde hace bastantes años del cual han surgido incluso tesis doctorales que han examinado desde el punto de vista económico la Seminci por ejemplo o un festival de Segovia etcétera propongo a la Fundación que si hay más ediciones de esta excelente iniciativa sean invitados y creo que de esa manera se podrá cubrir o en parte por lo menos lo que Jacinto sugería sobre estudios económicos y hablando de economía un par de cosas el IVA creo que se ha mencionado de pasada en la primera intervención pero pienso sinceramente que el 21% en la cultura es un lastre brutal brutal para los creadores esos creadores que viven de su creación artística como decía Oscar antes y brutal para las administraciones porque en una época de merma de presupuestos encima una gran parte de los presupuestos se nos va en pagar IVAS creo que este debate no se puede olvidar jamás cuando nos juntamos a hablar de cultura en este momento otra apreciación en cuestiones económicas es que la disminución la minoración de presupuestos de las administraciones públicas en cultura ha ido acompañada del paso atrás de la retirada de esas fundaciones o más bien lo que antes eran las obras sociales de las cajas de ahorro que en este territorio en Castilla y León era muy importante se menciona el patrimonio de Caja España pero estaba Caja España estaba Caja Duero que en Salamanca era un puntal en Burgos de Caja Círculo queda de su aportación al entramado cultural queda muy poco y gracias a que la fundación Caja de Burgos se mantiene pero claro ese paso atrás unido a la disminución a la minoración de presupuestos públicos no crea el mejor caldo de cultivo para favorecer la creación y la programación y además y también se ha mencionado de pasada creo en la primera intervención y Oscar lo ha dicho de una manera más clara la el divorcio entre la empresa privada y sobre todo las grandes industrias y la programación cultural ¿quiénes somos? somos gente de un país que está muy lejos de esa gente del mundo anglosajón o sea la primera cuestión que hay que plantear sobre quiénes somos somos gente que trabaja en la cultura sin existir mecenato cultural bien por legislación o bien por costumbre o bien porque es nuestra manera de ser es decir cuando uno va a Estados Unidos y ve que tal biblioteca lleva el nombre de un paisano que es que la pagó entera y la sigue pagando con una fundación o que tal festival lleva el nombre de una empresa determinada choca frontalmente con la ausencia más allá de algunas actividades deportivas o algunas actividades muy concretas en momentos específicos de la presencia de lo que es un mecenazgo permanente con ley de mecenazgo o sin ley de mecenazgo creo que no solo es un problema de ley creo que es un problema de cultura es una de las respuestas a quienes somos y nada más eso es a todo sí, hola bueno yo soy Marta Álvarez y soy precaria cultural en realidad a ver recogiendo un poco de las ideas que se han expuesto en la mesa y de hecho ideas del público al final creo que y además agradezco tanto a Oscar como a Luis la referencia a toda esa gente que creo que aquí no está y creo que esto es un problema que habría que trabajar para seguir trabajando en lo que parece que se está proponiendo aquí hoy que es todos esos creadores independientes y todas esas iniciativas independientes y toda esa especie de 15M cultural que ha mencionado Luis más de mayor o menor calidad y más o menos profesionalizado pero creo que es evidente que hay esta ausencia aquí hoy tanto de ellos como del público que al final también es una parte muy importante de toda esta producción cultural si no intervienen en esta construcción de esta especie de identidad que estamos tratando de definir aquí bueno hay una laguna yo creo que hay una laguna importante esto tiene que ver con que además se está haciendo mención a esta parte económica que obviamente es súper importante porque claro todo el mundo tiene que comer y al final los recortes son los que son pero creo que se está haciendo más hincapié en la parte económica como suele hacerse de hecho que en la parte de los diseños y planificaciones de políticas culturales que al final estamos mencionando de nuevo toda una serie de iniciativas pero no estamos hablando de los planes que hay o de GBA ver y de cuáles podremos dibujar que creo que también sería un objetivo muy interesante hablando de esos tiempos largos que en algún momento se han mencionado y de esa otra forma de trabajar como quizás trabajar más en los contenidos que en los contonedores como ha hecho mención respecto a la Fundación Cerezales entonces bueno yo creo que de esa manera si trabajáramos más o pensáramos un poquito más en esas políticas y en ese intentar llegar a los contextos de otra manera y trabajar los territorios de otra manera al mismo tiempo estaríamos alimentando la identidad desde lo contemporáneo desde la vanguardia que creo que es el objetivo y también estaríamos de alguna manera realizando una labor pedagógica con respecto a los públicos y con respecto a estas empresas que hoy por hoy no nos valoran como focos de inversión entonces bueno así como para recoger ideas gracias sí Javier Angulo de la Seminci ligando con una afirmación que se ha hecho aquí yo creo que era de Cajaburgos perdón de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento en fin efectivamente yo esta mañana he habido tres intervenciones a mí me hubiera interesado las fuerzas vivas privadas en la cultura y claro hay muy poco los bancos la obra social como decís por la crisis se ha llevado por delante el IVA es demoledor es terrorismo puro cultural en mi opinión pero sobre todo hay otra cosa que es terrible que es que en este país todavía no se ha hecho una ofensiva porque haya leyes de desgrabación fiscal por inversión en cultura ¿quién va a invertir en este país con el 18% de desgrabación fiscal por inversión en cultura? nadie en el cine por ejemplo que tanto se habla que está subvencionado está subvencionado el 15% de media por una película nada más pero es que ¿quién quiere? yo he estado la semana pasada en París con gente que se mueve mucho la cultura y hay cantidad de eventos culturales que están sostenidos por la empresa privada aquí uno de los temores que tenemos gente que estamos en empresas culturales es bueno el descenso de la inversión pública que la verdad que en momentos de la crisis ha sido heroico la verdad si en vago pensamos bueno pues ahora estará la empresa privada vamos a ver si conseguimos pero ni con grandes empresas que exploten los sponsors ni patrocinio se puede conseguir dinero en este país que no vaya al fútbol al motor o alguna otra manifestación ¿por qué? pues porque no hay leyes que están estableciendo de relaciones fiscales importantes por inversión y cultura y mientras esto no sea así el panorama pues yo creo que es muy muy pesimista o sea que aparte del IVA está este este elemento y la dificultad que tenemos para hablar de fuerzas vivas privadas en la cultura me imagino a nivel provincial que no sea un banco no sea fundaciones capital privado empresas yo llevo 8 años aquí pero estoy viendo que hay una serie de marcas comerciales aquí que existen pero no las veo ligadas a la cultura y me pregunto por qué gracias Javier no sé si querías respuesta de alguno de los porque sí yo creo yo creo que el acuerdo es general y estamos ya en el momento de la mañana en que tenemos que hacer la pausa para poder volver a las 4 de la tarde con María Teresa Larios que nos va a hablar nos va a dibujar el mapa de Palencia y son ya las 2 y media prácticamente con lo cual yo creo que es el momento de interrumpir la sesión de la mañana muchas gracias 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 gracias